PTS y empleos para venezolano en Nueva York. Nueva York anuncia 18 mil empleos para inmigrantes elegibles de cara para la extensión del TPS para venezolanos. Mil empleos estarán disponibles pronto para inmigrantes venezolanos elegibles de la extensión de estatuto de protección temporal TPS con sus siglas en inglés, anunció este lunes la gobernadora de Nueva York, Kathy Holtz. Holtz señaló que el Departamento de Trabajo identificó 18 mil vacantes de casi 400 empleadores para venezolanos que cuenta con el estatuto temporal que concebió el gobierno de Biden. El anuncio de la gobernadora ocurre unos días desde que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCI, por sus siglas en inglés, comience a aceptar solicitudes con el TPS a partir de este martes. El UCI anticipa alrededor de 472 mil venezolanos serán elegibles para las solicitudes del TPS según un comunicado de prensa de la agencia. La gobernadora dijo que la iniciativa aliberará la presión sobre la migración de Nueva York ya que recluirá el número de personas que viven refugiados en toda la ciudad. Tenemos una solución de dos por uno. Ahora tenemos todas estas personas que quieren estar aquí y yo tengo todos los puestos de trabajo vacantes. Si se unen todas las cosas, habrá resultados del problema, dijo Bon. Se trata de una oportunidad para dotarnos de personal por primera vez desde el COVID-19. Podemos hacerlo, declaró durante una conferencia de prensa. A pesar de calificar la iniciativa de buen comienzo, la gobernadora Holtz afirmó que seguirá abogando para que el gobierno federal abra autorizaciones de trabajo a más solicitantes de asilo, puesto que en Nueva York está trabajando a pleno rendimiento. Solo podemos ayudar a los que están aquí. Vamos a hacerlo, vamos a sentarnos en ellos o con ellos, pero tenemos que ser conscientes de que esto no es una invitación abierta a todo el mundo. Dijo, no tenemos capacidad suficiente para alojar a la gente. Así que bueno, esta es una oportunidad para aquellas personas que están dentro de los Estados Unidos a legalizarse, a trabajar. Y bueno, esta es una oportunidad muy grande que tienen para los venezolanos. Así que si estás en Estados Unidos, me gustaría que me lo dejaran tus comentarios. ¿Qué opinas de esto?